Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a ReventaRevul, estamos en Falcon BMS Con un F-18 en operaciones embarcadas en el USS Enterprise CUN65 Y aquí tenemos a Clasius a nuestra derecha Hola Clasius, ¿qué tal? Ahí estamos, hola Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco el gamberro Esto no es un tutorial, simplemente algo aprenderéis Pero vamos a despegar, a autorizar y a ver un poco como nos manejamos con el ATC Y sobre todo con Parallels Es lo guapo de la nueva versión Lo primero, mira ahí está el tío bajando los planos Mal, tío, mal Que luego te chocó la gente, tío Pero cuando te funcionen, ahora lo subo, ahora lo subo Bueno, pues también tenemos este botón de aquí, cosas nuevas El botón este del Launch Bar Que se extiende, la barra de morro, ahí la veis como baja Y si Clasius la quieres bajar para que lo veamos todos, está bien Ahí baja Y ahora sube Y ahí sube Perfecto, pues esa es la barra que se engancha a la catapulta Catapulta que no tenemos objeto 3D, solo una textura Pero bueno, se supone que se engancha ahí, ¿vale? Y luego tenemos el botón del Trimado Que no está, ¿vale? Pues veis ahí, en la izquierda, detrás de la lado Bueno, lo estoy enfocando yo Que hay un botón en el medio, que pone Take Off Trim Push Bueno, pues el Take Off Trim Push lo usaremos Pero tenemos que usar una tecla Si Clasius apuntatela o memorizala O luego te lo recuerdo Control Alt Y la T de Trimado Fácil y sencilla Bueno, pues vamos a quitarnos los chocs Antes de nada Los calzos fuera Venga Y estamos en Victor 2 Perdón, en Unifor 2 Le decimos a la Torre Porque esto aquí no sería la Torre Sería la Torre Normal, ¿no? Sí Torre Normal El T1, como líder, pues hablo ya para todo el mundo Good morning, Diamond, 1 You are number 1 Departure, taxi and hold short Taxi and hold short Diamond, 1, 1, contact power for takeoff Switch to 2, 6, 5, 2, 0, 0 Vale, ya me ha dicho directamente que tengo permiso Y me ha pasado directamente ya con Torre Así que ya, Unifor 3 Unifor 3, perfecto Segundo menú Ready for Reparture Hola Torre Diamond, 1, position and hold Me ha gustado hoy hablarme Bueno, pues nos dirigimos a nuestro sitio Que por cierto, aquí en Nosewell Steering ¿Dónde se me ilumina? ¿Dónde se me ilumina? Tengo miedo, tío Creo que no se me va a moverse el avión ¿No debe? Sí, sí se mueve, sí se mueve lateralmente Vale Bueno, yo voy a mi pista Que te va, o sea, salto un poquito más para tu izquierda ¿Por qué no? Me posiciono yo y después ya, si solo te pones tú Gira un huevo esto en... Ten cuidado, claro que es arriba Estaba esperando donde realmente es el F-18 Real Pero... No sé que está pasando, pero gira... ¡Que no! Sí, sí Ahora ya gira mejor Se me agarra en el 3, eh Pues nada, el 3 ha... No, 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 no Lo que pasa es que el 3 ha visto que el 1 se mueve Rápidamente, muevete para la derecha Bueno Ponte el tel, o pasa por el tel, si yo que sé Sí, sí, sí Bueno, aquí puedo extender ya mis planos Para la monedita Aquí extiende los planos, chicos, porque camina Pero la verdad es que gira bastante Gira, pero ten cuidado que si gira, si frenas Y te quedas con la rueda girada Ahí se ha autoblocado Vale, se me ha quedado Vale, no sé cuándo he bajado el gancho del morro, pero bueno Lo llevaba bajado Al principio, antes de moverte Pero lo he dejado bajado Vale Sí Bueno, pues la idea es, como lo estás haciendo tú Con el gancho arriba Porque el avión real cuando tiene el gancho no puede girar ¿Vale? Alíñate con la línea blanca Ya, cuando estés alineado, bájate el gancho Tú eres el número 2, ¿no? ¿verdad? Correcto Pues es que el 3 se te quiere meter donde estás tú El cabrón Vale ¿Has bajado el gancho? Sí, ¿no? Vas a ver que vas avanzando lentamente Y vas a ver que te frena él directamente Que te agarra ¿Odi? Vale, entonces ya te debería estar enganchado Bájate los planos Parece que sí, porque no me deja avanzar más Vale, perfecto Y ahora, bueno, pues ponemos los flaps en half Sí En half Y ahora cuando tenemos que usar la tecla Yo estoy en vista exterior para que se vea esto Lo bonito La tecla control alt mayúscula T De trim Y deja la pulsar Control alt mayúscula T Sí, todo pulso Y deja la pulsar un rato Y ahí veis, todo el mundo ve Y se me ha trimado la superficie Ya está, suelta Yo no sé si solo veo el rato Sí, sí, te veo Sí, sí, te veo Ya la tienes cerrada totalmente bien Ya la tienes cerrada totalmente bien No, en el avión real te tiene que dar un pitidito Y te sale un take-off 3, no sé qué Pero bueno Recuerda, avión ICA Avión ICA de F-16 es lo que tenemos, vale Entonces es lo que hay Bueno, pues ahí estamos Ready to take-off Así que nada Esto es meter post-combustión Y él te va a lanzar cuando tengas empuje máximo, ¿sabes? Está bien Así que... Uno post-combustión Tú primero Y ahí me lanzas solo Voy a llevar Voy a llevar Subo el tren Get ready for take-off Ahora No subas el tren, vale Subes la barra Y ahora subes el tren Vale Porque si no te dejas el tren de morro fuera Ya está Has subido barra de lanzamiento Después ha subido el tren, ¿no? Sí Y tienes todo el tren bien guardado La cuestión En teoría En la vida real Lo que haces es Según se queda enganchado Le das al botón de subir la barra Que no lo probaban Falcon Pero creo que en Falcon se sube Que no está programado para que se quede abajo Vale Entonces en la vida real Como está enganchado No se va a subir Pero según te lanzan Pues ya se sube Y ya puedes subir el tren Pero si tienes la barra abajo Como en este caso El tren de morro no puedes subir Vale No se va a subir y reventar Simplemente no sube Le das a bajar el tren Subir la planquita Y subir los barrios Ya está Bueno pues creo que el 3 y el 4 han dicho Airborne Así que vamos a pasar a Unifor 4 Voy a reportar Airborne 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 4 Ahora viene la de golpe Le va a pedir El JET Supongo que me dejará A ver A ver Diamond 1 1 Mother is Case 1 BRC is 1 9 or 8 Report Amy 1 9 and 8 Lo has escuchado no? Si BRC que es la pista El rumbo 1 9 8 Que reporte visual Entonces ahora ya la página En la página del carrier Que es casi la última Me ha dicho que reporte Sí, o sea, el número 2 ¡Sí, you! Esto ya tiene que ser una una, ¿no? Le he pedido hacer un patrón Así que vamos a hacer un patrón Primero Un patrón con nuestra rotura Evidentemente aquí una separación De 5 segundos con una pista Pues como que no Vale, ya pues Que mínimo que 10 y 6 segundos Para que nos separemos en condiciones Yo puedo aterrizar Y quitarme en medio Y tú aterrices o te tengo que abortar Sí Vale, fíjate que la IA Como he pedido un patrón Se está pegando ya A nosotros Bueno, se se ha pegado a tientor Ya, vale, se ha pegado al último humano Sí, espero que no me den Ah, son solitos Inteligentes A ver, que he perdido visual La pista ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he quedado top, top Estoy mirando aquí Ahí está el barco Ahí está, vale Entonces, lo que no sé Si tengo que pedirle el sillo Ahora Que la estoy viendo Sí, yo le pido el sillo Ahora Quizá No lo sé No sé, vamos Vamos a ver La estoy viendo Entonces tengo que reforzar Que la veo, ¿no? Oye, que te veo Vamos a ver Diamond, 1-1 Marshal now at 2,000 Marshal now at 8,000 Diamond, 1-1 Switch to tower Vale Ahora creo que ya nos manda uno a uno A pasar a la torre o tal Yo ya me voy a torre A ti no sé Cuando te lo mandará Yo estoy en torre Y ahora pues en torre Supongo que tendré que pedirle Landing Aquí es landing Diamond, 1-1 Contact departure No, me ha dicho Que contacte con Departur Pues aquí me viene No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué hacer? Porque Inbound Mother Voy a decirle Inbound Ahora, ¿qué pasa? Diamond, 1-1 Contact approach 2-6-5-1-0-0 Bueno, me pasa con approach Otra vez Tío Y a ti también Yo tocando Ah, lo mismo Lo tengo que decir Carrier operations No, plataformas para cuando estamos No sé No sé Pues no, mira El Case 1 este No lo he hecho más Porque fue más Interesante Cada más vectores Más tarde Para el Case 1 Vamos así Más automático Voy a reportar Plataform Pero no debería Diamond, 1-1 Contact approach 2-6-5-1-0-0 Está pasando approach Ahora todo muy bien Y me ha dicho Contacto Diamond, 1-1 Bueno, pues cantaré Overbreak Tío Yo qué sé Y haré No sé No sé Qué voy a hacer Yo le he dicho Voy a hacer un patrón Voy a hacer un patrón A ver qué pasa Diamond, 1-1 Charlin Ahora PRC 1-8 Vale, ya me ha dado Charlin Ahora Pero supongo Es pasarse a torre Y directamente Ya está Te quedas aquí Vale, voy a cantar El Blake Aunque supongo Que da igual ¿Qué hace la IA? Ahora que canta yo El Blake Conmigo Sí, que no hace ninguna Corzula La gata Le hago mi break Y aquí pues ya voy sacando el tren Los flas los hemos dejado en half Teníamos que darlo subido Pero bueno Los bajo A full Pero yo no tengo A full No, la hayan sinicom Claro, a lo mejor Al no daré yo el break No sé Bajo el gancho No sé Pero a ti también Te han dicho Que pasa la torre No creo No, estoy tocando Claro Pero sigue sin 4 Esta es la T Para pasar a 10 Y la T Sí, claro Sí, unicom 4 Vale, yo estoy en 3 Entonces ahora le voy a decir Que inbound A ver qué pasa Y ya hago el final Diamond 11 Contact Approach 265100 Voy a aterrizar A mí no sé A ver qué más Este pavo En torre No, pero vamos a dar la prueba Hasta el rato Bueno, pues en final No sé Como lo de la aquí torre Pero Yo estoy en O sea He intentado pasar El canal de torre Y no me lo da Bueno, cuestión de probar Sí, sí O leo en manual Un poquito más Hemos venido aquí Si leo en manual Y nada Paddle Contact Oh, Paddle Contact Paddle Contact Call the ball Ahora ya puedo ver el cardeball Vale ¿Dónde estás cardeball? Pues venga, cardeball Con combustible No sé cuánto tengo Roger Ball I'm taking you home You're overpowered Drifting right You're a little high Dios, como se me da Tío, pero se ha puesto Cuidado más bien ¿O qué? Wave off Wave off Venga, wave off Ah, me ha dicho Paddle que aborte No me ha llegado a casa Paddle Contact Call the ball Ahora tienes que llevar Tú la bola, ¿eh? Te he dicho que No, no, no Wave off Te he dicho que aborte ya Sí Claro, es que Mete a Unifor 3 ya Sí, sí Si estoy en Unifor 3 Pero Yo que tengo los subtítulos No me aparece nada Rieger, escúchate No sé Bueno, bueno Bueno, nada O sea, básicamente Es decirle Que quiero hacer un patrón Hacemos el patrón Te dice Sí, Marshall Now Te vas para ATC Haces tu patrón Cuando haces el patrón Me dice Venga, de puta madre Te veo, va Fiesta loca Y ya Una vez que llegas al final O sea, no tienes que hacer nada Simplemente pedir patrón Y ya te va hablando Y hacerle caso De pasa a Unifor 3 Por ir en proceso Ya está No sé si ahora Que ha abortado Le tengo que pedir otra vez Algo Y a que le vamos Vamos que yo me había Muy bien A ver si Padres quiere hablarme o no Bueno, también hay que probar eso, ¿no? Aunque pago el tiga board A ver si funciona Ah, pues claro Eso ya lo sé yo Que tú puedes atarizar No, no No te va a quitar el cable El cable está ahí, ¿sabes? Ahí el padre Que rápidamente corta el cable Y dice No, no, tiga board Te fuckas Ahí sale Lo hace De hecho, española Sí Que la IA Si no puede despegar De portaviones Pero nosotros La barra No está implementada Padre contacto Vale, me ha contactado ahí Sí Call the ball Pues no veo la bola Pero yo te digo que sí Roger ball We will make it easy You're a little fast On track On track You're a little high You're a little high Level your wings Level your wings Eso no lo he escuchado en mi vida Pero voy a aterrizar fuera Voy a ir a la puerta aquí Hola Hola LOL LOL Estoy haciendo un mortal Pedazo mortal Me he marcado No sé cómo lo habrás visto tú Pero a mí me ha molado Bueno Pues hasta Alguna volteleta Antes de caer Ahora Entre el press Y el agua Entre una volteleta Drifting Y pum Puto Puto Padre Que me dice Nivela tus alas Vale Vale Yo las nivelo Pero me gustaría Aterrizar un poco más En el centro de De la pista A ver lo que me dice A ver si puedo encontrarte En vistas exteriores Bueno Pero me ha molado La vez De cabina Se ha visto claramente Que yo estaba Haciendo un mortal Incompleto Y he muerto Vaya 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 Es inmortal La cámara lenta Tío Va a quedar todo guapo El vídeo Eso Unas risas Bueno Espérate Que a lo mejor Va el segundo Que soy yo Bueno Yo te tengo La cámara trasera Ahora mismo Tú marcale El overbreak También Para que la guía Te olvide Te dar una puta vez O sea De que esto no O va otra vez La secuencia Antera Tío Dale a cancelar Y dile Que quieres aterrizar ¿Vas aterrizar ya directamente? Sí 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 A 270 nudos Sí Un patrón al menos Hombre Estás un poco bajo Parece Según la bola Ahora es cuando vas a botar Un patrón Un patrón ¿Te has dicho eso no? No, no, no me lo ha dicho Pero creo que lo dirías Si Sí Sí Te lo había mandado Es un cliente que he contactado Por poner en el caso Y me he dejado Una pista del trope Pero en el mismo Pues bueno O al que lo tocara Este dice el Volter El Volter no hace falta Que toques pista Si ve que vas mal alineado Te dicen Aquí es mi primer Volter Que me ha En el vuelo Debe Que iba bien alineado Y me ha dicho Volter Que vamos al top Venga Adiós Lo que tiene de encima De la Enterprise Es como un mundo De las catapultas Pero es una amistad De toda encima Con la cosa De la Enterprise Que larga Ay, yo no he visto eso En teoría Hay lo que es Las catapultas Cuando lanzan un avión O son de vapor Pues dejan un humillo Y ese efecto Si está en BMS Entonces Que el avión El barco Al estar parado Y ser por favor Lo mismo Que el humo No sé Debería Estar un rato Y desaparecer ¿Dónde le digo Al ahí A mí me dejo A ver Tú Aborta El aterrizaje En Unifor 4 Y vuelve a abrir El aterrizaje Vale A ver Ya está Y ahora se lo pide Otra vez Claro ¿Me cuides? Lo que te O lo que quieras Lo que es Lo que es el overhead El overhead Casi no te da ventores Ni te da nada Y haces un patrón Y ya está El patrón ya trabajó bien ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? No, tienes que volver a hacerlo Si lo declaras ahora ¿Qué es el patrón? Entonces luego Cuando lo haces Como en pista Cuando estés encima de pista Le cortas el break Para que la IA Ya se separe Hace tu patrón bien No a 400 nudos Y a 6000 pies Como vas ahora No me estoy olvidando, estoy... Vale, para decirle la guía que haga el break es con la R de Slime, ¿no? Sí, no, es con la T también, eso está todo en torre. Ah, vale, vale. Y te pone report break, o algo así. Te ha dicho algo en la TC de que pases a torre, alguna cosa. No, o sea, sí, 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 un momento, report break. Creo report iron, pero no veo report... No, es en el segundo menú. Vale, la I está ahí arriba. Sí, la I, no sé, la he labbogeado, o más, yo qué sé, lo ha pasado ahí. Ya, ya tengo un uniforme. Bueno, pues no que te diga la TC y ya está. La IA yo creo que ya va a su bola, como se ha portado. Y yo explotado, pues yo qué sé, quedaron la IA. No, no me dice nada. Haz tu patrón. ¿Ves? Ahora te lo había dicho, no sé qué, haz tu patrón y a la siguiente es cuando vas a tener contacto con paddles. Vale, vale, vale. Bien, pues ya, pues ya está, tú te lo hemos visto, cola, baja el tren, gancho, todas las cosas. No, ya está, está todo full, gancho y tren, y ya está. Claro. Lo que pasa es que quiero que la haya amatrizado antes que yo. No, porque te está la TC de hablando a ti. La TC de la abortará a ellos. O si no, te abortará a ti, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Bájate el gancho ahí, ¿eh? Los flaps. Bueno, los flaps es que como vas a 300 nudos todavía son automáticos en full también. Pero bájate un poquito a velocidad, ¿sabes? Y tienes que aterrizar en 140, 150. Lo que pasa es que la IA parece que está muy pegada. Es que no veo la IA o las cámaras de esta. Está delante mía, pero y van uno detrás de otro. Vale. Pues ya lo veremos a ver qué pasa. Pues entrate en paddles. Sí, sí. Y no le hagas mucho caso que te lleva a la muerte. No, ya me he echado en cuenta que parece como DFS, ¿no? Bueno, en DFS lo que pasa es que... DFS no hay paddles. Sí, pero que te apete un motor. Bueno, sí, pero que te apete un motor. Sí. De verdad, sí. En DFS no hay... Esto lo he pedido desde el vídeo, ¿eh? No. Pero luego no el santo. Bueno, tío, los fanboys es lo que tiene. Bueno, no sé si... No quiero abortar. No, tú ves, tú sigue hacia el final. Tú sigue tu... Lo que te diga paddles. Yo de ahí no veo a ningún día molestándote. Estás viendo, ¿ves? Es el otro vuelo que está haciendo el patrón. Correcto. Es el otro vuelo ese que has puesto. O sea, no es ni tu vía. ¿No te has dicho algo de paddles contact? No. Bueno, pues tú ábrete el quinto menú, creo que es. El que te pone contact ball. Por si acaso te sentizas con paddles. Y ya ves, intentando arruzar. Caldebol. Si te has dicho que era paddles, pues llamala. Caldebol. Pero nada, tú hasta que paddles no te diga nada, tú no reportes el gol. Pero ya voy aterrizar, ¿eh? Pues aterrizar, ya está. Bueno, el gancho ha bajado, ¿no? Si. Bueno, el gancho hay. Vale, recojo el gancho. Ya, vamos a pasar de vista cuando antes. Llego al morro. Y, le hago las alas. Y ya está. ¡Cadero, güey! Ahora le estás diciendo la IA al 1-3. ¿Qué es eso? ¿Ya va la IA? ¡Hueva! Me has mandado para casa. Vale, me ha gustado, me ha gustado. El 1-4 ahora. A ver si encuentro... Daime el 1-4 aquí. Ahí está. Final. Allá va. Ahí va. Perfecto. Real. No me va a sin. A ver cómo se repliega el cable. Vale. Me parece que le estoy molestando al 4, ¿verdad? Seguramente. Esa falta donde te sale el nabo y... Bueno, yo voy a recorrer todo esto y vamos a recorrer al final. No, el 4 está quedando ahí, polo, güey. Bueno, ya está viendo la cabina del 4 y todo. Ya sé, se está bajando. Y tal vez pirata. Pues ahí se queda el 4, ¿no? Ya está, desaparece. Ya se me ha llevado. Ya han guardado el 4 en el hangar. Sí, se aparece. Ahí viene el 3, ¿no? Ahí ya se la ve. Vamos, sí, sí, es el 3. No creo que yo moleste aquí. No, no compré nada. No, no compré nada. No, no compré nada. Lo único que online se ha visto como el F18 se mete debajo del porta viernes y sube para arriba. Sí. Bueno, ahí se queda para que se lo lleven para casa. así que la que parece que todos la guía que aterriza en el portaaviones se queda en ese punto y desaparece si me aparece hombre de cuenta que todo el borde del portaaviones es para generar aviones que despegan puede haber entonces aviones que se despegan los que aterrizan pues supongo que se guardan ahí ya desaparecen también estaría bien que fuera que en los dos ascensores que tiene el portaaviones 234 que vayan subiendo y bajando pero se llamó de la roya 440 eso es algo así quieren hacer en dcs algo así que te vas a poder comprar un portaaviones o el portaaviones que están haciendo es para gestionar el tema de la operación navales el hangar todas las cosas no sé cómo será tiene buena pinta así que bueno vamos a seguir trasteando nosotros vamos a cortar el vídeo aquí ya habéis visto que no tengo ni puta idea pero bueno próximamente un tutorial en el puesto que ha preferido de simulación suscribiros dale a like, felices no te se han perdido, chao chao hasta luego no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe, give me a thumbs up and check my other videos no olvidesyss